Amigo, la semana pasada estrenamos una sección, nuestra sección de lucha libre que la verdad le tenías unas ganas Sí, 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 yo estoy muy emocionado la neta por esta sección Muy emocionado por esta sección y muy emocionado por las colaboraciones que se generan a partir de De esto que nos gusta, la neta amigos, porque si esto lo hago y lo hacemos es por gusto De verdad que es un placer poder aportarle algo de lo que tanto hemos disfrutado O hablo en este momento muy de lo personal, la música, los conciertos, me ha aportado muchísimo La lucha libre, cuantos desahogos, hoy que lo necesito justamente La lucha libre, cuantos desahogos y bueno pues esto se hace de verdad con mucha pasión Y bueno pues se logró la colaboración con otro medio amigo que es Silverse en Comunicaciones Y bueno pues hoy por fin se estrena como formalmente su sección Sí, la verdad es que desde la semana pasada la verdad creo que quedamos muy contentos Espero, ¿tú también Diana o no? La verdad es que sí, creo que es algo que alimenta mucho al programa, que alimenta mucho a ustedes como espectadores, es mucha cultura Entonces hoy viene Diana a presentarnos a otro luchador, no se pueden perder esta entrevista Y antes de que pasemos amigos queremos recordarles que esta sección de lucha libre está patrocinada por Mezcal Dulce Mal Que viene de la región de Sola de Vega en Oaxaca Es un mezcal 100% artesanal, conserva la destilación en olla de barro Es 100% agave y el tipo de maguey es silvestre como tobalá, coyote, madre cuiche y jabalí Si ustedes quieren disfrutar de un riquísimo mezcal dulce mal Recuerden que aquí los esperamos en la terraza emergente Pueden probarse su oncita, una mezcalita como la que están viendo aquí ustedes Un litro como el que tiene Juan y serán atendidos por la bellísima Ara Un litro como el que tiene Juan Chale, ya me quemaste Puro refresco Juan, puuro refresco Ah, ok, bueno pues vámonos con esta rola Vámonos con una rolita para recibir a Diana Silverstein y a nuestro invitado de hoy, luchadorazo, Príncipe Baruch Vamos a recibirlos con esta rolita que se llama No, tú ayúdame con la pronunciación en inglés, por favor Con la pronunciación Se llama Bad Flight de Mortem Surfers Así es, es que en inglés El verbo to be, amigo No me sale todavía, banda Chéquense esto y con esto regresamos 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 Gracias. 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 Muchas, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los amigos que nos están siguiendo por Facebook. Y aquí estoy. Aquí estoy, aquí los acompaño y muchas gracias nuevamente por la invitación. Y es un honor estar aquí con ustedes. Claro que sí, pero vamos a comenzar desde el principio. ¿De dónde nace y qué significa el príncipe Baruch? Príncipe Baruch es un nombre hebreo, su originaria. Significa el elegido de Dios y al matarlo como príncipe de Dios, como príncipe Baruch. Quiero hacer el príncipe que Dios escogió para la tierra, que es el significado del nombre. ¿Y de dónde nace el amor hacia la lucha libre? Mi padre fue luchador, se llamaba Feritac, ya lo he comentado en varias entrevistas. Él me inculca el nombre, me inculca el amor a la lucha libre. Y sobre todo es el que me guía en mis tímulos pasos como luchador. ¿Sí? ¿Ya cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Desde qué edad empezaste y cuánto llevas? Yo empecé a entrenar desde los 10, 11 años. Me metí de lleno a los 14, debuté a los 16 y hasta la fecha sigo aquí. Sigues. ¿Ahorita en dónde andas entrenando? Ahorita estoy entrenando con el profesor último Guerrero ahí en el gimnasio de Arnold Gym en Tepito, mi barrio Nando. ¿Nada más ahí? Sí, por el momento estoy ahí con el profesor último Guerrero en Arnold Gym. Oye, eso está perfecto, muy bien. ¿Cuándo fue que te dieron la primera oportunidad de subirte a un cuadrilátero? Ya, ya, para debutar. Debutar. Ya. Me la dio mi papá. Fíjate que fue muy gracioso porque su última lucha fue mi primera lucha. ¿En serio? Ajá, mi profesor en ese tiempo era el Paz Descanse, el señor Chacho Rodes. Hicimos una función para los pequeños de bajos recursos ahí en el Metro Morelos. Hicimos una función donde mi papá me dijo, te quiero ver luchar, voy a luchar junto a ti. Mi profesor me dijo, te vamos a debutar porque ya tuvimos cualidades, tuvimos las ganas, tuvimos el hambre de luchar. Se te va a dar la oportunidad. Y sería del debut, el debut fue ruso. Sí, sí, sé. Luchaste con tu papá, o sea, fue tu compañero. Fue uno de los mejores momentos. Si me preguntas qué quisiera recordar, qué quisiera volver a revivir, sería ese momento. Volver a esa lucha. Volver a esa lucha. Oye, está bien. Pero ¿cuánto tiempo pasó de que estabas entrenando a que te dijeron, ya estás listo, ya subes? Dos años. Dos años. Dos años. Fue 2014-15 en el 16, un 11 de enero del 2016. Entonces, ¿ya cuánto llevas de luchador? Ocho años. Les cuento, Rofloss. Eso está muy bien. Entonces, tu primer debut fue junto con tu papá. Así es. Eso está. Y de ahí para acá ya no has dejado de luchar. No, sigo luchando día con día, sigo entrenando día con día, cada vez trato de ser mejor, porque mi papá me dejó algo muy bien claro, que mi único enemigo, mi único obstáculo soy yo mismo. Exacto. Entonces, tengo que sobrepasarme a mí mismo para seguir adelante y seguir avanzando. Oye, ¿y de los luchadores de antaño, de los profesores que tenemos, a quién te gustaría enfrentarte? De los profesores, me hubiera encantado luchar con a Wario y luchadores, el señor Héctor Garza era como uno de mis ídolos. Entonces, hubiera sido un sueño poder conocerlo, luchar al lado o en contra del señor Héctor Garza. No, pues sí, son muy, 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 muy buenas opciones, la verdad, las que le das como que quisieras enfrentarte. ¿Y a la actualidad con quién? Pues yo creo que con el ídolo de toda la infancia de Tresco Baruch, que es místico, me encantaría tenerlo o de pareja o en contra del señor Héctor Garza. No, ahora yo entiendo por qué no sale de la tienda. Así es. Andas ahí esperando a ver a qué horas. Sí, paso y... ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Y tú has ido a entrenar con él? Sí, de hecho, este... Hasta tengo un tiempo que no he podido asistir a los entrenamientos, pero yo entrenaba con el profesor Dr. Carante, en Paz Descanse, con sus hijos que es Argos, ahora como Dr. Carante primero. Y uno o dos entrenamientos me tocó entrenar con místico, con cejos que son muy valiosos. Pues imagínate, yo, un muchacho con su ídolo enfrente, pues me temblaban las patitas. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿y si entrenabas o te la pasabas viéndolo? Pues según yo entrenaba, pero me temblaba más las patitas que lo que entrenaba. Oye, de ahorita, ¿tus próximos eventos tienes en puerta? ¿Algunos proyectos? Tengo muchos proyectos, tengo muchas ambiciones, que espero se concreten en mis redes sociales, estaré avisando, pero mi hambre me está dando y me está, y me seguiré dando hasta que se concreten muchos, muchos, muchos proyectos que tengo en puerta y en puerta. ¿Tienes en mente algún campeonato, máscara, cabellera, alguien que te caiga a bordo? Ahí dicen. Aprovechalo, están lejos. Pues no como tal a alguien en específico, un campeonato en específico, pero pues somos luchadores y no me cierro en nada, ¿no? Somos luchadores y cualquier proyecto, cualquier este reto, cualquier oportunidad que se nos dé, ahí voy a estar. De aquí, en tus proyectos, todo eso, ¿qué le puedes decir a toda la juventud que quiere empezar esto o cualquier otra cosa, que quiere hacer algún deporte, algún música, cualquier cosa? ¿Qué le puedes decir? Amor, respeto y disciplina es lo más valioso en cualquier cosa que te quieras dedicar, amor, respeto y disciplina siempre. 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 ¿Alguna anécdota rápida que te acuerdes así, que te haya gustado tanto, tanto, de la lucha? ¿Anécdota? Uf, cuál será buena, cuál será buena. Una vez me regañó un promotor, porque no veisí unas órdenes, y me defendió un luchador leyenda, no sé si lo puedes ver, y me dice el señor, yo tengo tantos años como aficionado, y se levanta la leyenda y dice, yo tengo tantos años como luchador profesional, y el promotor se quedó. Calladito, calladito. ¿Tus redes sociales? Estoy en Facebook como Baruch Boss, en Instagram como PríncipeBaruchOficial, y en TikTok como ReyBaruch. Pues ya lo saben, amigos, quieren saber de la trayectoria del Príncipe Baruch, productos oficiales, próximos eventos, dónde se va a presentar, convivencias, todo, 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 en sus redes sociales, repítelas, por favor. PríncipeBaruchOficial en Instagram, BaruchBoss en Facebook, y ReyBaruch en TikTok. Bueno, pues muchísimas gracias, y ya lo saben, amigos, escríbanos a ver a quién les gustaría ver en este sillón, en esta que es Conectando Mundos Emergentes. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho, los quiero ver.